Óyeme, este es el momento de cambiarte al plan de show de MMM. Apunta a lo que trae MMM Elite. Pago de cero dólares en copagos de medicamentos y cero copagos en dental. Te dan 90 dólares cada tres meses para artículos OTC. Y lo mejor, tienes 5 mil dólares anuales en procedimientos dentales. Oriéntate ahora mismo llamando al 1-833-647-9555 y cámbiate hoy porque MMM cuida tu salud y tu bolsillo. Bueno, tenemos la muralla, señores y señores, tenemos la muralla. Tengo el cabezudo versus finito, tengo el cabezudo versus finito. La riña está fuerte. Yo tengo dos equipos, productor. Yo tengo dos equipos hoy. O sea, que tengo el equipo de Lidia con Oscar, que es el equipo ahorro. ¿Ok? Muy bien. Pero yo tengo el equipo de Gloria y Harry, que es el equipo salud. Ok, el equipo salud va con finito. El equipo salud, si finito gana, el equipo salud se lleva 200 dólares. Está bien, pero te quedas con Oscar. ¿Está bien, mi amor? Ok. Y Oscar, ustedes son del equipo ahorro. ¿Está bien? Sí. Si el cabezudo gana, si el cabezudo gana, ustedes se llevan los 200 dólares. ¿Ok? El equipo de Lidia y Oscar con el cabezudo. Y el equipo de Gloria y Harry con finito. Finito y el cabezudo, lo que van a tratar de intentar es que no se caigan las bolas de playa. Ustedes ven esa bandeja. El que tumbe esa bandeja, su equipo pierde. Así que ellos van a tratar de darle a los bloques que no tumben la bandeja arriba. Esta es la muralla. 200 dólares preparados. Tiempo. Ya, comenzamos. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. El cabezudo viene, 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 viene. Ahí está. Vamos a ver. Cabellito. Ahí va. El cabezudo viene, viene. ¡Zúmbale! ¡Viene el cabezudo! Finito. Ya perdió, ya perdió. Ya está ahí. Poco a poco. Cabezudo. Finito le ha dado más duro. Dale. ¡A ver, suave el cabezudo! ¡Oh! Ahí está. Viene, viene, viene el cabezudo. Ahí está. Muy bien. ¿Quién va, Finito? ¿Por quién va? Ahí está. Qué nervio, señores y señores. Viene el cabezudo. Viene, viene. Harry, ¿le puedes decir algo a Finito? ¡Viene, Finito! Viene el cabezudo, que ya está. Ya está al otro lado. Ahí está. Está asustado. 200 dólares en juego. 200 dólares en juego. ¿Quién tumbará la muralla? ¡Ay! Piénsalo, piensa. Ahí, ahí. Ahí está, Finito. Ahí está, Finito. Eso es. Sí, sí. ¡Equipo, sin fin! ¡Viene cabezudo! ¡A ver, suave! ¡Equipo, suave! ¡Viene, cabezudo! ¡Equipo, suave! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene, suave! ¡Ay! 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 ¡A ver, Finito! Por poco se acaba esto. 200 dólares en juego. ¡So, eh! Para mis amigos K y Lidia. ¡So, eh! ¡Oh, Gloria y Harry! ¡No, no! ¡Ay, eh! Está sintiendo la presión. Está sintiendo la presión. ¡Vamos a ver! ¡Ay, hay presión! ¡Ey! ¡Vale, cabezudo! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Ay, se fue! ¡Ay, que se fue! ¡Ay! ¡A ver, 2 en 2! 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 Finito lo está pensando. ¡Bravo, Finito! ¡Vale, dale, dale! Finito. ¡Cuidado! 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 ¡Tin miedo, Finito! ¡Ahorro lo que hay! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Dudo, dudo! ¡Ay! ¡Eh, bravo! Cabezudo, no te dejes, papá. ¡Eh, papito! Yo creo que está intimidado el cabezudo. Está intimidado. Voy a ti, voy a ti. ¡Sueve, suave, cabezudo! ¡Eh! 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 ¡Ahí está, ahí está! ¡200 dólares gracias a MMM! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahorro versus salud, señor y señores! ¿Quién ganará? ¡Pinito! ¡Vamos, gallito, vamos! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale arriba! ¡Está asustado un cabezudo! ¡Sin instrucciones, Finito! ¡Sin instrucciones, Finito! ¡Ahora cumple la cola! ¡Eso es! 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 ¡Y por qué la otra se va a estar aguantando! ¡Finito está recibiendo instrucciones de todo el mundo! ¡Ah! ¡Ahí se fue! ¡Por poco se va la muralla! ¡Se emocionó Harry! ¡Aquí se paró! ¡Estamos en un juego! ¡Ahí! 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 ¡Eso es! Está floja, está floja. Es nuestro cabezudo, es nuestro ya. ¡No, no! Es nuestro. ¡Ay, Finito! ¡Finito duro, duro! ¡Finito duro, duro! ¡Finito duro! ¡Finito duro! ¡Wow! Esto se está acabando. Esto se está acabando en su casa. ¿Quién ganará, Finito? ¡Finito cabezudo! ¡Tres, tres! ¿Quién ganará? ¡Finito va a ganar! ¡Finito va a ganar! ¡Finito, Finito, vamos! Tú me tienes nervioso, señores y señores. ¡Ah, un ahorro! ¡Damos un ahorro, el ahorro! ¡Ay, Finito! ¡Ay, Finito! La chaliria está incendida. ¡Ay! ¡Esto es! ¡Wow! ¡Ale, Finito! Esto se está acabando, se está acabando esto. ¡Ay, Finito! ¡Oh! 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 ¡O no, no! ¡Aaagumi ese que se caí! ¡Se cayó! ¡Vámonos! ¡Oh, no, no, Finito! ¡Ja! ¡Ah colleagues! ¡Ay! ¡Oh! ¡ anderhalídos! ¡Ay! Este juego está bueno, está interesantísimo. Cabezudo, te toca a ver. ¡Bravo, bravo, bravo! Vámonos, cabezudo, vámonos, cabezudo. Yo creo que se acabó, creo que se acabó. ¡Dale, papá, dale! Creo que se acabó esto. ¡Se va, se va! ¡Se acabó! ¡Fuera a ti! ¡Fuera a ti! ¡Se lo digan! ¡Esto se acabó, cabezudo! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Se acabó! ¡200 tonos a la espada! ¡Lidia y mi amigo Oscar! ¡Felicidades, Lidia! ¡El club de ahorros se acaba de llevar 200 tonos, Lidia! Y para Oscar, muchas felicidades. ¡Qué bueno! ¡Vamos a una cosa! ¡Venimos rápido! ¡Estamos en vivo! ¡Ven, pato el juego, cabrón! ¡Continamos con más de BMM! ¡Juego rico gana! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Dale con la palma! ¡Hey! ¡Cintura y siete!